Música Que belleza, es que es muy difícil para muchas personas pedir perdón Yo no se a veces porque cuando uno comete un error Lo mas adecuado es llamar, oír y decir discúlpame, cometí el error, perdóname Y ténganlo por seguro que donde la gente digiera más esta palabra, perdóname El mundo sería y las relaciones interpersonales de las parejas Tendrían otro matiz y otra combinación muy diferente Saca un trabajo discográfico llamado expresiones Que le da disco de oro y disco de platino Pero llega una canción amigo, te le digo Yo le voy a contar la historia de dos canciones Muy especialmente una de un cantante, cantante y compositor panameño Llamado Omar Alfano El hombre iba en el carro Y tenía ese problema Que había conocido a una amiga pero el hombre era casado Y el hombre no sabía que hacer ¿Por qué? Porque la conciencia le decía que sí Y el corazón le decía que no Y a veces nos pasa muchas veces a todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas Que no sabemos que hacer Adoramos a una persona pero la conciencia nos gusta a alguien Pero sabemos que nos gusta a alguien pero queremos a esa persona Y ese tema se llama conciencia Y se lo da a Omar Alfano Amigos televidentes Lo tenía para un cantante llamado Eddie Santiago Y cuando él se baja del taxi Está sonando perdóname Y él escucha perdóname y dice Este es el hombre que me va a interpretar la canción amigos televidentes Llamada Conciencia Pero aparece un bolero que amigos televidentes Por primera vez le dan disco de oro en Buenos Aires Se llama que alguien me diga Como se arranca para siempre un amor del corazón De Omar Alfano amigos televidentes Los voy a llevar para que ustedes vayan otra vez Insistiendo y nos vamos gozando Con el gran super especial de Gilberto Santa Rosa Cuatro nominaciones al Grammy Y se lleva dos premios Grammy El caballero de la salsa El señor Gilberto Santa Rosa Y varias nominaciones Muchos premios Todos los premios se nos han ganado En Puerto Rico y en la ciudad de Nueva York Gilberto Santa Rosa Gracias por ver el video Los días pasan Y yo me siento Sin darte el beso Como el mar Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descubro Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo No soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando Ando buscando Entre la gente Quien me quita Este dolor O alguien que me quita Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que alguien que me Te su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Nada a tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se vea su gente Ando buscando Entre la gente Quien me quita Este dolor Busco a alguien Que me quita Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Se alguien que me quita Su cariño Su cariño La que sea La que sea Venga, venga Venga, venga a mí Por favor Rebeca, venga a mí Rebeca, venga a mí Rebeca, venga a mí ¡Venga a mí! Y no sé 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 Gracias por ver el video.